¡Hola, amigos! Familia, estamos en Torrevieja, concretamente aquí, donde está el Hombre del Mar. Os voy contando. Familia, estamos en el dique de Levante, o como se llama vulgarmente, el espigón o la ruta del colesterol, donde viene toda la gente aquí a caminar. Que sale desde ahí atrás, donde está el Hombre del Mar, hasta el espigón, que no se ve. Son tres kilómetros de ida y vuelta. Seguidme y os lo muestro. Aquí, en este lado, están en obra, donde se ponía antiguamente la feria, que lo están acondicionando. Y ahí está el puerto, y aquí tenemos, mirad, la preciosidad. Estos años pasados, allá cuando yo era un chavalote, allá por los años 80, incluso los 90, esto no es lo que es ahora, esto lo acondicionaron en el año 2000. Esto era un vertedero, y vamos, por la noche era incluso peligroso venir por aquí. Aquí donde están todas estas rocas, aquí venían los toxicómanos a meterse su dosis, incluso venían parejas aquí, bueno, sus cosas. Y vamos, pero se está hablando 30 años atrás, 40 años atrás. Ahora esto es un sitio turístico, y como podéis ver, muy transitado. Y muy bonito, la verdad. Vamos a seguir, y ahí os mostraré el espigón, en la punta final. Y aquí tenemos esta imagen, si no me equivoco, es de la bella Lola. Aquí tenemos otra imagen, ya hicimos un vídeo de otra imagen, sentada en el banco, aquí despidiendo a su hombre, que nunca volvió. Miren aquí, los bloques, ahí al comienzo estaban las rocas, pero aquí miren los bloques que pusieron. Esto para evitar las olas, claro. Increíble. Pues ya estamos llegando, amigos, al final del trayecto. Aquí estamos, esto es un faro, como podéis ver. Aquí estamos, yo no puedo ver. Pues nada familia, llamo Chotoleto, desde allá. Y desde estas vistas tan maravillosas de Torrevieja y desde el Espigón de Torrevieja, pues os emplazo hasta el próximo vídeo. Un beso familia.